Música Amigos y amigas en todo el país, en todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Abriones Jiménez, este es su programa Mesa de Análisis de Educación. Semana a semana, la Universidad Católica, la Academia, presenta a su consideración una serie de entrevistas en educación que nos permite clarificar las dudas y los aspectos más importantes de este apasionante mundo que en el Ecuador todos estamos convencidos siempre que la educación salva a la gente, mejora la cultura y nos da un futuro promisorio. Sin embargo, no ha ocurrido así en los últimos 50 o 100 años, seguimos quejándonos de una deficiencia educativa. Para hablar del tema y de lo que se está haciendo desde la sociedad civil, he invitado a una de las mujeres más conocedoras del medio, Anunciata Valdés, amiga querida, abogada. Gracias. Anunciata es abogada, Anunciata es una política, bueno, ha incursionado mucho en la política, ha sido asambleísta, o fue diputada. Diputada en esa época, era diputada. Y ella estaba muy ligada sobre todo al tema de los derechos civiles, ¿verdad? Así es. Y ahora pues preside la Mesa Nacional de Educación, capítulo Guayas, ¿estoy bien? Es nacional, la Mesa de Guayaquil, Mesa de Educación y Valores es nacional. Correcto, Mesa Nacional de Educación con Valores. Anunciata la preside y además está muy cercana al trabajo permanente, te está consumiendo mucho tiempo, Anunciata. ¿Cómo estás? Sí, muy bien Roberto, muchas gracias por invitarme. Realmente, como tú dices, la educación considero que es la fuerza transformadora más grande que existe del ser humano y por lo tanto de la sociedad, porque la sociedad es el resultado de las personas que la integran, ¿verdad? Y realmente siempre me ha apasionado, he sido maestra desde primaria, cuando recién me fui a estudiar Derecho, pues comencé a ser profesora de escuela primaria para ayudarme en el financiamiento de la universidad. Luego pasé a secundaria y posteriormente a la universidad. En ese sentido he estado ligada, pero más que desde el ámbito, digamos, laboral, he estado y me siento ligada emocionalmente y bajo una convicción de que es importante contribuir a que la educación sea de primera calidad, porque es solo a través de la educación donde se pueden superar las diferencias que lamentablemente se dan por clases, por dinero, por circunstancias ajenas al individuo, porque en el momento en que hay una educación pública, sobre todo, que permite el acceso de todos y todas, en ese momento las personas con mayor calidad, no solamente intelectual, sino humana, tienen la posibilidad de surgir. Pero en el momento en que en una sociedad se mantienen la educación elitista o educación particular y una educación pública deficiente, lo que hace es acentuar esas diferencias y perpetuarlas. Por eso creo yo que el gran esfuerzo, sin desconocer el extraordinario aporte de planteles y de universidades privadas, tiene que ser hacia la educación pública, hacia una educación que realmente posibilite que las personas que ingresan tengan las opciones que actualmente solo tienen las de las escuelas y colegios privados, porque el último informe de ser bachiller, que es una prueba justamente de cómo los estudiantes responden a la educación que reciben, demuestra de los 50 mejores alumnos que han sido encuestados a nivel nacional, 49 son de colegios privados, solo uno es de colegios públicos, de pelileos, de inclusive una población pequeña. Entonces ese termómetro nos está indicando básicamente que la educación pública es deficitaria y que sin ser excelente la educación privada, sin embargo, pues está dando muchos mejores resultados que la pública. Correcto. Bueno, para este colectivo, así se llama, este colectivo social que tú estás presidiendo y que yo también me honro en participar, yo también lo integro, y lo integro porque una de las razones que lo integro es porque tú estás ahí. Gracias. No, porque de hecho tú eres muy reconocida, quienes te conocemos sabemos de tu honestidad, de tu vida, limpia, entonces de hecho sí hay el apoyo, ¿no? Y también has logrado que estén otras personas de la sociedad civil, de diferentes ámbitos, pero todos trabajando sin querer figurar, sino más bien es por apoyar. Es por una convicción, es una convicción de vida que yo creo que los que estamos en este espacio, como tú bien dices, es un colectivo, es un colectivo que nos hemos unido casi espontáneamente porque es importante que sepa la ciudadanía que nosotros nos comenzamos a constituir como un espacio de reflexión y de aportes a lo que tiene que ver el nuevo concepto de educación desde enero de este año, antes de que el gobierno pensara siquiera en las mesas de diálogo, porque el lanzamiento del gobierno lo hizo el 4 de mayo de este año, y ya nosotros teníamos algunos meses reuniéndonos, y justamente la idea era y es reactivar otro proyecto que iniciamos hace 15 años, que fue el Contrato Social por la Educación, o que es el Contrato Social por la Educación. Bueno, este colectivo que integro y que actualmente presido, tuvo un aporte muy bueno antes de Correa, antes de la presidencia de Correa, donde aportamos muchísimo en muchos aspectos que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad educativa y contextos escolares. Hicimos muchos aportes, inclusive en épocas electorales, con campañas como esa que decía, si tu candidato no sabe de educación, cambia de candidato, que quizás es algo que las personas puedan recordar. Pero luego vino la época en que todas las organizaciones sociales fuimos prácticamente perseguidas, eliminadas, en la época del expresidente Correa, y eso disminuyó nuestro accionar. Actualmente, pues, decidimos retomar ese posicionamiento, y aprovechando el hecho de que el actual ministro de Educación, Milton Luna, fue durante muchos años el director ejecutivo del Contrato Social por la Educación. Y durante el Correato, a pesar de que ya no tuvo ningún ingreso, porque se bloquearon todas las posibilidades de apoyo a organizaciones sociales, él, por propia voluntad e iniciativa, siguió manteniendo a un nivel bajo, porque, naturalmente, no había para pagar ninguna actividad, pero es un hombre de principios y comprometido con la educación. Y él ha estado también, desde el Ministerio de Educación, ha buscado el acercamiento, y de hecho se ha acercado mucho a estas organizaciones que actúan con toda buena fe, y están formando núcleos en todas las provincias. Así es. Actualmente, pues, ya está... El primer colectivo es el nuestro, el de Guayaquil, que luego, cuando ya se hizo el Acuerdo Nacional por la Educación, pasó a ser Mesa Nacional de Valores. Luego tenemos ya tres mesas funcionando en Quito, una mesa en Loja, y la semana pasada fue un placer... En Cuenca, ¿eh? Perdón, en Cuenca, sí, perdón, en Cuenca. Fue un placer asistir junto con Nelson Guin, con el que coordinamos la Mesa de Educación en Valores. Viajamos y fue muy estimulante ver otra vez personas comprometidas con la educación, Mario Jaramillo. Él fue Ministro de Educación. Fue Ministro de Educación. Bueno, realmente fue muy lindo estuvo ahí, de N. Pesantes, y además estaba totalmente lleno del espacio, es decir, a rebosar, ¿no? Sí. Hay como, ahí anunciaste, hay un gran fervor. Cuando hablamos de educación, todo el mundo se compromete, porque sabemos que es importante. Pero a veces lo que necesitamos es lo que está pasando, que personas reconocidas digan, esto es necesario, vamos adelante. Y por supuesto, estamos ya observando proyectos, ¿verdad? Así es. La ventaja de la organización ciudadana es que pasamos de la crítica o de lamento a la acción. No, correcto. Y eso es un gran paso. Sí, sí, sí. Porque generalmente tendemos a quedarnos en lo primero, ¿no? En lamentarnos y en criticar, pero muy pocas veces entramos al just do it. Háganlo. Sí, sí, sí. Esa es la fórmula. Con errores, porque nadie puede creerse ni dueño de la verdad, ni que con el primer intento va a lograr resultados. Pero creemos que cuando trabajamos en primer lugar con buena voluntad y con deseo de servicio, nos rodeamos de personas valiosas que pueden aportar, como es tu caso, y con Verónica Peña, Chantal Fontaine, y bueno, el C. Ortiz y yo podría nombrar tantas personas que están en este colectivo. Es decir, si hay una buena voluntad, si hay personas capacitadas y hay personas valientes y con decisión que damos nuestro tiempo para este trabajo, el resultado se va a dar y se está dando. Yo creo, me emociona mucho escucharte, ¿no? Porque es muy motivador. Espero que mis amigos y meigas que están viendo la televisión también escuchen lo que estás diciendo, ¿no? Gracias. Porque me resulta muy motivador. No en vano, alguien aquí que entrevisté me dijo que tú eras una oradora de fuste. Es que yo entrevisté a nuestro amigo común, el doctor Aquiles Rigaila, al que con afecto saludo. Igual. Y le preguntaba, pues, quiénes eran las mujeres las mejores oradoras, ¿no? Entonces, entre ellas me mencionó a ti, porque yo decía, pero en su libro solamente hay varones que son oradoras. Claro. ¿Dónde están las mujeres? Lógico. Entonces, me nombró como a tres o cuatro, entre ellas tú. Entonces, lo recuerdo, estaba sentado ahí y conversamos sobre el tema de la oratoria. Él tiene un libro de oratoria. Él tiene un libro de oratoria y tuvo la gentileza de incluirme ahí entre las mujeres oradoras, pero realmente yo no me siento oradora. Bueno, lo mismo dicen las otras. Lo mismo dicen las otras mencionadas. Bueno, también es que uno... Yo creo que realmente lo que puede considerarse un don de la oratoria es la convicción en algo y el deseo, digamos, de expresarlo, ¿no? Y también la inteligencia, porque si tu cerebro no funciona relacionando con... Claro, claro. Tiene un nivel mediano de inteligencia que creo que la mayoría de los ecuatorianos ecuatorianos lo tenemos. Y ustedes han estado, mejor, nosotros en la mesa, hemos estado preparándonos. Así es. Fíjense, amigos, esto no se queda, como dice Anunciata, no se queda solamente en el deseo de hacerlo, pero vamos a la acción. Entonces, ya hemos tenido algunas capacitaciones, ¿no? Así es. Hemos tenido capacitaciones, por ejemplo, la semana... Hace dos semanas tuvimos la capacitación con el método de Simón Dolan. Claro. Que es un experto a nivel mundial. Sí, sí lo es. Que ha establecido una metodología de educación en valores, que es con una forma lúdica, es decir, utilizando cartas, utilizando juegos, llevar al descubrimiento, primeramente, de la persona, de cuáles son sus valores reales, no los valores que la mente le dice. Porque muchas veces te preguntan, bueno, ¿cuál es tu valor más importante? La honestidad o tal cosa, ¿no? O la perseverancia, etc. Pero a través de esta dinámica, que ya no permite que sea solo la mente, sino que prácticamente es a través del juego, van saliendo otros que uno ni siquiera estaba muy consciente de tenerlo. De que exista. Bueno, perdona que te interrumpa, pero en televisión esto es rapidísimo. Como están diciendo que corte, vamos a seguir con más de este programa, Mesa de Análisis de Educación y la abogada Anunciata Valdez. No se vayan, ya regresamos. Qué rápido que se va el fin. Mesa de Educación y la abogada Anunciata Valdez. Entonces, amigas, seguimos con la entrevista al abogado Anunciata Valdés que está presidiendo la Mesa Nacional con Valores y a la que me pertenezco y por eso le he pedido y en la estrecha del tiempo que tiene Anunciata nos ha conseguido esta entrevista porque hemos estado algunas semanas pidiéndotela, pero estamos en el tema de que esa mesa está formada por hombres y mujeres ecuatorianos que ya en todas partes se están formando como ustedes escucharon y están capacitándose y están viendo los ejemplos tuvieron una capacitación, nos dicen, tuvimos una capacitación en el método Simón Dolan de valores y también han habido visitas, por ejemplo, cuéntanos de la experiencia con el colegio de Chantal Sí, realmente nos interesa ver en qué forma los valores se implementan porque indudablemente no es solamente transmitir información de lo que es un valor que se queda a nivel intelectual, tiene que haber conocimiento, tiene que haber motivación digamos una empatía de la persona, en este caso del profesor y del educando en los valores y luego la acción, si no hay esa trilogía, los valores simplemente seguirán siendo ajenos al convivir y a la forma de expresarse de las personas y conociendo una de las dos personas integrantes del colectivo, Chantal Fontaine y su esposo nos invitaron a visitar Bahía de Caraques y nos trasladamos en un transporte grande porque somos aproximadamente 30 personas en este colectivo y tuvimos la oportunidad de ver una experiencia de más de 12 años de trabajo ya con valores es decir, donde evidenciamos que es posible educar con una nueva forma y sobre todo los resultados de esa educación porque vimos niños y niñas alegres, niños y niñas comprometidos, felices y con una gran sinergia con los maestros y con sus padres porque si los padres no son parte de la solución, son parte del problema correcto, anunciate, te quería hacer una pregunta adicional mira, yo he notado que durante años de años la educación privada, confesional o laica siempre han estado innovando y obviamente como cobran pensiones algunos tienen la posibilidad de tener proyectos como estos este de aquí es fiscomisional o sea que no cobran pensión o son muy módicas pero por ejemplo en el caso de colegios siempre me refiero, hay colegios en el Ecuador Quito, Guayaquil, Cuenca cuyos alumnos terminan hablando perfecto inglés verdad, son bilingües totales a mi me parece increíble que los gobiernos, cualquiera que haya sido no se haya fijado en esas experiencias, anunciate porque así como hay colegios que enseñan muy bien el inglés y que los chicos salen bilingües hay colegios que son expertos en deporte otros que son expertos en robótica ¿por qué los sucesivos gobiernos no han tomado en cuenta esos experimentos, esos laboratorios que son los colegios privados? lo que ahí habría que ahondar es lo que motiva los colegios privados a ir avanzando en excelencia e indudablemente la motivación tiene que ver con el aspecto económico porque en la medida en que un colegio tiene más alumnos también tiene más financiamiento y eso vuelve a la educación privada competitiva porque tú si vas a pagar una pensión escoges el mejor colegio privado que puedas pagar con ese rubro y evidentemente esa competencia los lleva a los colegios privados a ir buscando la excelencia eso no se puede dar ni se da en la educación pública porque en la educación pública no hay premios por excelencia no hay competencia por excelencia por eso es hora de revisar inclusive los sistemas de educación pública porque este hecho no solamente se da en el Ecuador sino en todo el mundo y ya países del norte de Europa por ejemplo en Suecia se ha establecido que el sistema de educación pública se le da al padre de familia un bono y ese bono es el que él lo elige a cuál escuela o colegio o universidad pública va a su hijo entonces combinan el tema de la competencia porque ya entonces el colegio el sistema educativo público ya tiene que competir para que los padres envíen a sus hijos a su plantel y eso convierte digamos va en un proceso cada vez de mejora entonces hay que ir pensando en soluciones creativas correcto bueno vamos a hacer un corte nuevamente tan corto y regresamos con más si es que se nos fue rapidísimo tan corto pero tenemos otro segmento más para seguir conversando con Anunciata Valdés sobre temas apasionantes de la educación ya regresamos con más nos siguen nos siguen nos siguen nos siguen Bueno amigos, el tema de la educación es siempre apasionante y hemos estado hablando con Anunciata Valdés nos queda corto este programa Anunciata es muchísimo más pero ya en el campo de la calidad ciertamente que estos niños, estos jóvenes que participan en los concursos del ministerio lo que se ve es eso, una predominancia de ciertos colegios privados y menos de los colegios públicos también es porque hay poco interés en los mismos profesores no puede haber educación de calidad sin el compromiso de los maestros es que el maestro es la clave, es la clave de la educación pero no el tipo de maestros que hemos estado acostumbrados como el que transmite conocimientos y lo hace en una forma vertical porque realmente el maestro tiene que ser el que propicia o fomente la investigación, el conocimiento no la memoria como ha sido tradicional y que incite en el estudiante a poder él mismo investigar y encontrar respuestas a sus inquietudes una educación liberadora tiene que ir por ese camino una educación que además te permita poder enfrentar un mundo incierto la incertidumbre es casi la característica de los tiempos actuales y sobre todo de los 20 años futuros que nos vienen y ya cuando sabíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas es decir, el mundo cambió ya ese mundo estable que estudiamos tú y yo en la escuela, en el colegio, en la universidad donde los mismos libros, la misma forma de educar eso fue bueno para nuestra época, fue bueno pero ya este mundo es un mundo muy dinámico es un mundo de cambios inclusive pues con los avances de toda la informática de todo lo que es comunicación y ya los libros casi pasan a ser obsoletos tú encuentras en el mundo, en la nube como dicen en todas partes información, entonces no es información ahora lo que necesitas lo que necesitas es saber manejar esa información y saber orientarla hacia lo que estás buscando en tu vida y eso con un parámetro de valores yo no quisiera porque se va yendo tan rápido el tiempo que la educación aparte de ser una educación de calidad una educación que propicie la autonomía que propice el deseo de conocimiento tiene que estar con imbuida de valores hemos tenido esa experiencia tan dura y tan lamentable de personas con muchos títulos, con masterados con reconocimientos de universidades a nivel mundial que sin embargo no han sido honestos que han abusado de la confianza popular y que se han enriquecido y realmente el nivel de corrupción que hemos visto no es de la gente ignorante y todavía falta por ver falta por ver pero los que han defraudado al país los que nos han hundido en deudas inconmensurables no han sido las personas con poca formación ni con poca educación han sido los más educados, entre comillas los más instruidos pero de qué sirve eso si no está dentro de un concepto de respeto de honestidad, de valoración, de servicio hacia los demás entonces una educación tiene que estar unida fuertemente una forma de educar diferente que lleve al educando a investigar a la formación y también valores en su vida que a lo largo son lo que les va a dar felicidad sí oye, qué capacidad síntesis porque es cierto tú has hecho una síntesis interesantísima no hay felicidad mayor que dormir tranquila exacto tú crees que van a ser felices estas personas que ahora están escondidos otros en la cárcel su familia no sirve nada de tanta plata las familias todo lo que sufren las familias, los hijos sí es decir yo tengo una frase muy que la he repetido varias veces y digo ser honesto es buen negocio sí es buen negocio porque siendo honesto tú te forjas una vida tranquila una vida sana una vida plena tienes digamos afecto reconocimiento de las personas cercanas a ti y puedes vivir en una forma agradable puedes dormir en paz Dios mío y eso es un valor increíble enorme fíjate que cuando yo hablo con mis alumnos digo el caso de este famoso cantante Michael Jackson muere porque no podía dormir así es y tuvo que ponerse exceso de pastillas y propofol es un anestésico hizo un paro cardíaco claro pero entonces imagínate con toda la plata del mundo con toda la fama del mundo no podía dormir es que indudablemente el mal manejo del éxito del poder del poder te lleva a un desorden en tu vida en que crees que lo importante es eso cuando lo importante eres tú como ser humano tener un equilibrio del cuerpo la mente y el corazón ojalá que logremos anunciata por Dios ojalá que logremos que yo creo que sí al menos sentaremos las bases para que la gente al menos lo haremos mientras que haya algo mientras que trabajemos por un niño por 10 niños por 50 niños no importa no importa la cantidad lo que importa es que lo hagamos ¿verdad? los resultados no dependen de uno siempre uno tiene que trabajar más allá de los resultados porque sobre ellos interactúan una serie de elementos que no podemos controlar pero lo que sí podemos controlar y debemos hacerlo es nuestro deseo de servir correctísimo esa es una frase que queda para todos nosotros y que seguiremos en la mesa nacional con valores seguiremos apoyando y sabes que cuentas conmigo gracias Robert yo he estado escuchándote y mis amigos también atentamente y te agradezco tu presencia acá espero que en otro momento que tengas un poquito de tiempo o otros compañeros de la mesa nacional con valores puedan venir gracias Robert por favor un abrazo enorme para todos y que el trabajo sea fructífero como hasta ahora esperemos que así sea gracias Anunciante gracias Robert amigos y amigas este fue su programa mesa de análisis de educación yo sé que se quedaron muchas cosas en el tintero como decía mi abuela sí se nos quedaron muchas cosas en el tintero tendremos oportunidad de hablar en otro momento con personajes como Anunciata Valdés que está ahora precisamente empujando la mesa nacional con valores hasta pronto amigos un abrazo enorme